Estamos a bordo del MSC Sinfonía, que es uno de los barcos que está atendiendo esta temporada en Buenos Aires al público argentino. En unos novedosos cruceros de 7 días y estamos juntos a Javier Masignani y Pablo Laudonia, gerente comercial y director regional de MSC Cruceros. Y vamos a empezar con Javier, preguntándote un poquito, bueno, hoy se ha hecho una presentación, se habló mucho del 2021, se habló de un compromiso de MSC con Sudamérica, se habló de nuevos barcos, se habló no solamente de nuevos barcos acá, sino también nuevos barcos en el Mediterráneo y en Miami. O sea, hay una apuesta muy grande de MSC a Sudamérica, que bueno, que es lo que dejaste un poquito de manifiesto recién, con tus palabras. Sí, como yo te comentaba antes, Sudamérica es el segundo mercado en importancia luego del Mediterráneo. Y eso continúa creciendo año a año, ¿no? La confianza y la oferta sigue ampliándose, con lo cual MSC Cruceros está decidido a estar en Sudamérica, a ser líder en el mercado y a continuar ampliando la oferta. El hecho es, hoy lo estamos viendo con el MSC Sinfonía, que es el quinto barco que va a estar en la región, se adiciona uno más, que va a ser el World Cruise, que va a estar viniendo a fines de enero, pero no como itinerado regular, sino que es una pasada, pero básicamente son 5 barcos de la compañía en Sudamérica, 4 de ellos que van a estar visitando el puerto de Buenos Aires, uno de ellos dedicado 100% al público argentino, el otro compartido con Brasil y Uruguay, con lo cual la oferta hoy de MSC Cruceros en la región es de las más amplias. Tener citinario de 7 noches, de 8 o 9 noches para Brasil Tropical y de 13 o 14 noches hacia el nordeste de Brasil. Con lo cual, la verdad, la oferta de MSC es la más variada y atiende a todos los tipos de público. Y también tenemos algunas novedades en lo que es Miami, no solamente con terminal, barcos, isla, están tirando toda la carne de asador también en lo que es Caribe. Sí, en internacional la compañía está decidida a captar al público americano, y bueno, la necesidad de tener una terminal propia, una isla propia como la Ocean Cay es importantísimo, y bueno, hoy ya eso es una realidad, ¿no? Un proyecto que comenzó hace 3 años atrás y que hoy ya ve sus resultados y sus frutos, y bueno, la oferta que se compone de 4 barcos es de las más competitivas de toda la región. Así que, bueno, el mercado americano obviamente será, y el Caribe será otro destino, que es muy elegido por otra parte por el público argentino y latinoamericano, ¿no? Claro, lógico, también está orientado a un público argentino que quiere viajar a la Gran Naviera, de la cual ya conoce el servicio. Exactamente, entonces, un producto distinto, una ventaja competitiva relacionada con lo que es la gastronomía mediterránea, el lado mediterráneo del océano, que sería la definición de MSC Cruceros por definición, así que, bueno, contentos. Fantástico, gracias Javier. Bueno, y ahora vamos a hablar con el hombre comercial, el hombre de los números, con Pablo Laudoña, que es que nos va a contar un poco a ver cómo estuvo esta temporada y cómo se perfila la temporada que viene. ¿Qué tal? Buenos días. La temporada viene muy bien, gracias a Dios, a nivel de ocupación es muy alto, nos superó en la expectativa que teníamos para esta altura del año, considerando los vaivenes que hubo, por lo tanto, estamos muy contentos y confiados en que los resultados finales van a ser, inclusive, por encima de lo esperado. Y para la 2021, bueno, haciendo todos los ajustes, ya hemos comenzado con la venta de esta temporada, en el mes de septiembre, cuando hemos anunciado la nueva temporada. Hoy estamos anunciando un pequeño cambio en el Sinfonía, un cambio en el itinerario, para mejorarlo aún más, incluir una isla en el lugar de Santos, que va a ser Hilavela, por lo tanto va a tocar Hilavela, va a tocar Itayahí y va a tocar Montevideo para el público argentino. Eso es siete noches, ¿no? Eso es siete noches, porque también el sentido es que el público tenga una variedad de tener siete, ocho, nueve, o ya doce o catorce o dieciséis con el barco que va al nordeste, que este año es el Fantasía. Recordemos que lo de las siete noches es el módulo más conocido a nivel mundial. Sí. O sea, en general, todas las navieras tienen algún producto de siete noches desde casi todos los vecinos. Sí, es correcto. El más tradicional en Mediterráneo y Caribe es el crucero de siete noches. Entonces, por lo tanto, para nosotros, por ahí el público acá estaba acostumbrado a un producto de ocho o nueve. Pero, bueno, realmente nos ha funcionado muy bien y creemos que con este pequeño cambio, o importante cambio, va a ser más atractivo aún para el mercado. Bueno, es agregar una alternativa más. ¿Y si me crucero es más corto? Por el momento no lo tenemos previsto. Por el momento no lo tenemos previsto, porque hay, bueno, todo un análisis. También un crucero corto también tiene, se incrementan los costos hablando. Tiene un alto impacto de puertos, me imagino. Claro, exactamente. Pero, bueno, no lo descartamos. Hoy siempre uno trabaja en función, si bien trabaja con un deployment de cuatro o cinco años, bueno, no queremos negar absolutamente la posibilidad, si es que en algún momento el mercado lo requiere, o entendemos que realmente puede ser importante para la compañía agregar alguno de ellos. En el caso de Australia, que tendrían la misma temporada que nosotros, desde Sydney, P&O ha tenido un éxito fabuloso la última temporada con los Cruise to Nowhere, cruceros a ningún lado. O sea que salen a navegar, están una noche navegando y vuelven, nada más. ¿A alguien se le ocurrió alguna cosa así, alguna teoría de que quizás acá podría funcionar, algo así? Sí, son demasiado altos los costos como para decir que, y salir una noche o dos y volver. Tenemos una hidrovía que no tienen allá, eso es cierto. Sí, no, hoy realmente la situación es compleja para ese tipo de producto. Igualmente, a ver, siempre hemos trabajado con las autoridades de turno, tratando de ver de qué forma podíamos ir mejorando costos y mejorando rentabilidad, es como para poder hacer factible un montón de cosas. O sea, la avenida de más barcos, mayor cantidad de recaladas. Y bueno, eso no quitaría, no estaría fuera de agenda de seguir charlándolo. Y por ahí, si en algún momento cuadra, indudablemente que es un producto muy atractivo, el corto, no el de una noche, pero por ahí el corto para determinado tipo de mercados, de escapadas, corporativos, pero bueno, lo seguiremos analizando como otras alternativas que tenemos en carpeta. Fantástico, bueno, gracias por su tiempo a los dos y seguiremos visitando el MSC Sinfonía.